En 1817, el joven novelista francés Stendhal visitó la ciudad de Florencia. Nada le había preparado para la acumulación de tanta belleza. Entró en la monumental iglesia de la Santa Croce y de repente se sintió aturdido. Sufrió una ligera desorientación, palpitaciones, una intensa sensación de falta de aire y tuvo que salir. Hoy en día estos síntomas se conocen como síndrome de Stendhal. La ciudad de Florencia 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 La ciudad de Florencia